Bien, videos como estos son los que vamos a encontrar en la página de internet del SAR y algunos más detallados dependiendo del tipo de actividad en la cual estemos presentando vamos a pasar al apartado o a la sección de preguntas de los contribuyentes En 2018 he llevado mi contabilidad en mis cuentas y la de septiembre usé mi contabilidad ¿Puedo seguir así y ya no enviar DIOT? En el mes de septiembre Bueno, si llevas la contabilidad en mis cuentas porque optaste por utilizar mis cuentas para el registro de tu contabilidad entonces esa opción no la puedes variar entonces tendrías que presentar la declaración de septiembre a través de mi contabilidad pero sin optar por el clasificador y pues por obvias razones no tendrás el beneficio de no presentar DIOT y no hacer envío de la contabilidad electrónica Esto lo podrás variar hasta 2019 ¿Hay límite de ingresos para poder optar a mi contabilidad? ¿Qué regímenes pueden optar para entrar a mi contabilidad? No hay un límite de ingresos las personas de actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamientos todos están obligados a utilizar mi contabilidad y pues no tendrías ningún problema por el ingreso ¿El aplicativo de mi contabilidad es obligatorio para todas las personas físicas? Sí, es obligatorio para las personas físicas de arrendamiento, servicios profesionales y actividad empresarial las demás personas físicas tendrán que presentarlo a través de DIB, sus obligaciones ¿Puedo seguir optando por utilizar mis cuentas y en 2019 iniciar con mi contabilidad? Si ya optaste por utilizar mis cuentas, ya esa opción no la puedes variar en este ejercicio entonces tendrás que terminar el septiembre, octubre y noviembre utilizando mis cuentas si eres de arrendamiento, bueno, pues utilizar mis cuentas para la presentación de tus declaraciones si eres de actividad empresarial o servicios profesionales puedes utilizar mis cuentas para el registro de tus operaciones pero para la presentación de la declaración entrarás a mi contabilidad directo al formulario sin optar por clasificar facturas y pues por obvias razones tampoco tendrás el beneficio de no enviar DIOD de no presentar DIOD y no enviar contabilidad electrónica esto lo podrás variar en el 2019 Al usar mi contabilidad para declaraciones provisionales ¿Ya no necesito hacer la DIOD, correcto? ¿O a partir de cuándo la dejo de hacer? Si, si tú entras a mi contabilidad a presentar tu declaración y utilizas el clasificador de facturas o eliges utilizar el clasificador de facturas de ingresos y gastos para la presentación de tu declaración y el cálculo automático de tus impuestos de acuerdo a la regla de resolución pues no tienes que presentar DIOD entonces a partir de septiembre o de la fecha en la que tú elijas utilizar el clasificador ya no tendrías que presentar DIOD ¿Qué hacer en los complementos de pago si estos no aparecen en mi contabilidad para relacionarlos con la factura origen? ¿O no es necesario relacionar en mi contabilidad? Si, el complemento de pago se va a incorporar más adelante aquí lo que se tendría que señalar es que el CFDI es pagado parcial y está registrando los montos parciales de cada pago que recibimos ¿Se generan dos líneas de captura si tengo aparte de ICR e IVA otras obligaciones como retenciones y salarios en el aplicativo de mi contabilidad? En este caso si se generarían dos líneas de captura porque para las obligaciones que se presentan a través de mi contabilidad se presentan en un evento se genera una línea de captura por IVA e ISR si se presentan de manera conjunta y posteriormente hay que entrar a otras obligaciones para presentar retenciones y se generaría una línea de captura por la declaración complementaria que se esté presentando Si por el momento no quiero ocupar mi contabilidad del portal del SAT pero en cinco meses quiero emigrar a mi contabilidad del portal del SAT ¿seguiré teniendo esa opción? Bueno, si por el momento no quieres usar el clasificador bueno, entendamos que si eres de actividad empresarial, servicios profesionales y arrendamiento estás obligado a utilizar mi contabilidad para la presentación de tus declaraciones Si eres de arrendamiento y optaste por mis cuentas entonces ya no podrías entrar a mi contabilidad en este ejercicio sino al otro Si eres de actividad empresarial y servicios profesionales optaste por mis cuentas tendrás que entrar a mi contabilidad a presentar tu declaración pero sin optar por utilizar el clasificador y no obtendrías los beneficios y si eres de actividad empresarial y servicios profesionales entonces tendrías que obligadamente entrar a mi contabilidad y podrías optar en cinco meses si tú lo deseas por usar el clasificador mientras no optes pues lo serías presentando el formulario como lo venías haciendo de manera acumulada los importes, los captureras de manera manual Yo soy honorarios con ingresos de menos de dos millones presenté mi declaración de septiembre de 2018 en mi contabilidad ¿Hice bien o tenía que continuar en mis cuentas? Sí, eres de honorarios de ingresos de dos millones de pesos es el supuesto en el que decimos actividad empresarial y servicios profesionales con ingresos de hasta dos millones de pesos que están obligados por ley a utilizar mis cuentas para el registro de sus operaciones y emisión de CFDIs ellos sí pueden entrar a mi contabilidad optar por clasificar las facturas y quedar relevados de presentar la DIO si lo hiciste, pues ahí está bien ¿Está habilitado el ICR del periodo? ¿En este campo de ICR detenido del periodo? ¿Se pondría el acumulado de ICR detenido de enero a septiembre? ¿Entonces eso ya no aplica porque el campo ya está habilitado? Bueno, hay dos opuestos en el primero es, si soy actividad de servicios profesionales el acumulado del ICR detenido de enero a agosto no se va a traer en esta primera declaración de septiembre entonces el campo en el apartado de totales está habilitado para captura el contribuyente lo tiene que capturar de manera manual por única ocasión y a partir del mes de octubre este campo ya vendrá prellenado con la información de enero a agosto más lo de septiembre es como de periodos anteriores retenido de periodos anteriores y esto también se llevará a la determinación del impuesto en el siguiente supuesto si eres actividad empresarial y servicios profesionales tienes las dos actividades entonces el monto lo tendrías que capturar de manera acumulada como lo venías haciendo en DIP en la determinación del impuesto en el campo impuesto retenido con eso se consideraría para el cálculo pero si tendrías que capturarlo todo el tiempo de manera acumulada si acepto el aplicativo de mi contabilidad en el mes de septiembre ¿puedo regresar a no usarlo para el siguiente mes? bien, el aplicativo de mi contabilidad lo tendrás que usar para presentar tus declaraciones lo que optas es por usar el clasificador de facturas para el cálculo automático de tus impuestos si tú optas en septiembre por utilizar el clasificador de facturas entonces ya no puedes cambiar esa opción hasta el siguiente ejercicio por ejemplo entonces si ahorita en septiembre entras optas por clasificar facturas para presentar tu declaración con eso queda relevado presentar diodicontabilidad electrónica para octubre, noviembre y diciembre tendrás que hacer lo mismo y de hecho el aplicativo ya no te va a dejar variar esa opción si en septiembre no optas por el clasificador y presentas tu declaración yéndote directo al formulario sin clasificar facturas pues esto si lo podrás variar en octubre en noviembre, diciembre aquí lo que no puedes variar es el haber optado por utilizar el clasificador eso lo tienes que llevar hasta que termine el ejercicio si soy persona física con actividad empresarial y profesional ¿debo usar mi contabilidad en forma obligatoria? si, si eres persona física de actividad empresarial y servicios profesionales no hay otra opción tienes que entrar a mi contabilidad a presentar tus declaraciones ya sea utilizando facturas para clasificarlas y con ello llevar tu cálculo automático del impuesto o para presentar de manera manual el registro de tus importes en el apartado de terminación del impuesto y con ello se haga el cálculo del ISR y del IVA si me equivoqué al momento de hacer la declaración de mi contabilidad ¿cómo puedo hacer una complementaria? si, este como lo venías haciendo en DIP o sea, tendrías que entrar a la declaración de mi contabilidad en el perfil señalar la periodicidad por ejemplo si fuera actividad empresarial servicio profesional pues sería mensual el periodo que quieres presentar que sería septiembre y en este bueno, en este ejemplo sería septiembre y señalar que es una declaración complementaria y señalar que es complementaria por modificación de obligación con eso te traería la declaración que presentaste anteriormente y la podrías modificar y corregir los importes o lo que desees en tu declaración ¿me puedo esperar hasta el 2019 para empezar la contabilidad en mis cuentas? bien bueno, no entendíme la pregunta supongo que aquí eres de actividad empresarial de servicios profesionales y te quieres cambiar a mis cuentas es lo que quisiera entender la pregunta pues este si en enero de acuerdo a la resolución de ingeniería fiscal está vigente la regla en la que te da opción para utilizar mis cuentas para el registro de tus operaciones está vigente pues lo podrás hacer pero sin embargo para decir esa actividad empresarial de servicios profesionales tendrás que utilizar mi contabilidad para la presentación de tus declaraciones y si fueras arrendamiento pues ya lo tendrías que hacer todo la presentación de tus declaraciones y de tu registro de operaciones a través de mis cuentas ahora si la pregunta es si a partir de 2019 puedes utilizar mi contabilidad entonces pues si eres de actividad empresarial de servicios profesionales arrendamiento y no has optado por usar mis cuentas pues lo tienes que usar a partir del mes de septiembre y este y bueno y en el 2019 pues continuar haciendo bueno este pues serían todas las preguntas de todas maneras pues están los medios de contacto la página de internet en el chat twitter facebook en el cual pueden obtener más información de mi contabilidad por nuestra parte es todo mi nombre es Luis Alberto Anaya Elisalde Carlos Francisco Domínguez Montes y bueno seguimos aquí atentos a sus preguntas y bueno veremos que más podemos hacer para dar información sobre este tema que más